Mi nombre es Nicola Wills Espinosa, soy la decana de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad de Casa Grande. El reto más grande que he enfrentado en mi vida profesional es que la gente me tome en serio porque soy joven. Porque a veces cuando me ven como una persona joven por mi edad, piensan que no tengo los conocimientos y las habilidades, las competencias para enfrentar las problemáticas que están por adelante. Es así uno de los retos más grandes. Según mi madre, mi primera clase la di a los cuatro años. Siempre he querido ser profesora desde que puedo acordar. Y una de las cosas muy, muy importantes para mí ha sido siempre estar en ese contexto. Yo soy la que me escapaba de clases para dar tutorías a las personas que lo necesitaban. Entonces desde ahí también yo sabía que esa iba a ser mi profesión. Cuando yo me gradué de la universidad, mi licenciatura en educación, trabajé en un instituto superior pedagógico para profesores. Y desde ahí me daba cuenta que había falencias en lo que es la parte administrativa. Entonces siempre dije, primero voy a desempeñar como docente, pero siempre mi fin será ser un administrativo para poder ser profesor de profesores, ¿no? Formador de profesores. Y eso siempre ha sido algo muy, muy importante para mí. Hay muchas barreras que existen y sí, existen barreras por raza, existen barreras por ser mujeres, existen barreras por la edad, existen por la sexualidad. Existen muchos, pero yo creo que depende de nosotros también ver cómo esas barreras nos enfrentan. Podemos tomarlas como que no puedo más o podemos tomarlas como un reto y decir, igual voy, igual avanzo. Hay personas que a veces me dicen, ¿y cómo hiciste eso tan temprana edad? Digo, porque nunca dudé de mis capacidades. Nunca dudé de lo que, porque a veces me miraban así como que, ¿tú eres quién? Ah, es que tu hoja de vida no concuerda con tu cara, con quién eres. Y a veces, como mi nombre es Nicola, a veces piensa que soy hombre. Entonces cuando llego y veo el perfil y se quedan como fríos, veo negra. Pero yo nunca lo he tomado como una barrera. Siempre lo he tomado como un reto para poder pasarlo, para mostrar que sí se puede. Ahora, no voy a decir que ha sido fácil, ¿sí? Ha sido difícil, pero sí se puede sobrevivir. Quiero seguir formando a docentes. Creo que he llegado a un punto de mi vida donde estoy trabajando con docentes día a día, pero hay algo más que me queda. Yo quiero ir a trabajar con mujeres, pero empoderar a mujeres jóvenes, adultos, mujeres mayores, porque siento especialmente las mujeres afro, porque siento que hace falta, porque siempre ese estigmatismo que no me van a dar esa oportunidad porque soy negra. No me van a dar esa oportunidad porque soy mujer. Y siento como que no, tenemos que crear esa confianza dentro de las mujeres para que se den cuenta que sí es posible, sí es algo que podemos hacer. Y depende mucho de nosotros. Soy fiel creyente. Las energías positivas de nosotros atraen al universo hacia nosotros. El universo funciona para nosotros. Entonces creo que eso es importante. Y eso es lo que me queda por hacer. Ya mismo el segundo doctorado, no voy a decir voz alta, pero ya tengo el doctorado en donde quiero trabajar, ya tengo mi investigación, ya propuesta para trabajar con comunidades, pero en la parte educativa, trabajar con mujeres. Así que eso es lo que estoy viendo. Eso es lo único que me falta. Para mí es hacer lo que te haga feliz. Eso para mí es clave. Si te hace feliz ser ama de casa, hazlo. Si te hace feliz ser profesional, trabajando todos los días a fuerza, hazlo. Si te hace feliz hacer las dos cosas, hazlo. Porque la felicidad es lo que nos permite alcanzar los éxitos. Porque el éxito mío no es lo mismo que el tuyo. El éxito de otra persona no es el mío. Entonces siempre digo, el éxito es lo que nos haga feliz. Y ahí es donde uno puede decir, he logrado lo que he querido lograr. Y como otras mujeres, como mujeres debemos estar apoyando a otras mujeres. Porque a veces nos hace falta eso. Porque a veces, si viene una mujer y dice, yo quiero ser ama de casa, la miramos como que, ay, pero las mujeres tenemos tantas oportunidades. Pero esa es su oportunidad. Ese es su deseo. Eso es lo que ella quiere. Entonces debemos apoyarla. Así como que alguien nos apoya cuando queremos salir a trabajar. Queremos salir a hacer ese balance. Si no queremos tener hijos, si queremos tener hijos, si queremos adoptar, si no queremos adoptar. Hay un infinito gama de lo que es el perfil de la mujer. Y no debemos limitarnos. Y así. Eso es lo que yo creo que es lo más importante para crear ese balance. La felicidad. Y que nos apoyamos entre nosotros. Muchas veces nos limitamos porque dicen, no voy a poder. Pero yo creo que no. Debo decir, esa es mi meta. Y lo quiero lograr en 10 años, 15 años, 5 años. Y trabajamos hacia eso. Pero algo muy, muy importante es no estar pisoteando a nadie para poder alcanzar nuestras metas. Eso no. Hay que trabajar en network. Hay que trabajar en comunidad. Hay que trabajar con felicidad. Felicidad es parte de ese proceso. No en inglés, we say happiness, ¿no? Happiness es como esa parte donde realmente estoy en eso. Y en español existe la palabra felicidad y alegría. Alegría es una parte de nuestro ser, como somos. Yo soy una persona alegre. Aunque estoy enojada, molesta, triste, soy una persona alegre. Y no es fácil para todo el mundo. Pero creo que eso es importante también para poder alcanzar nuestras metas. Yo creo que todos los días son de la mujer. Hay un día que nos celebran. Hay un día que está dedicado solo para nosotros. Y la gente dice, pero ¿por qué hay un día para la mujer? Porque siempre hemos conllevado nuestra sociedad y nuestras culturas, pero desde atrás. Entonces creo que este día es para visibilizarnos, para decir, aquí estamos. Aquí hacemos cosas grandes y somos grandes personas. Pero yo no dejo atrás que ser mujer hay que crear un balance entre el hombre y la mujer. Somos como dos alas de un pájaro. Y ese pájaro, para poder volar, necesita esa igualdad, esas oportunidades. Y eso es importantísimo. Y eso es lo que puede decir Fadis Reflex.